Buenos días, mi nombre es Mario Rafael Rovirosa, soy médico, he graduado acá en los Estados Unidos, soy oriundo, o sea, nací en Cuba, presentemente vivo en Bogotá, Colombia. También quería decirles que soy miembro oficial de la Organización Mundial de Apiterapia. Les puedo decir que he tomado muchos cursos, entre ellos el Api Master Virtual, el Diplomado Internacional de Apiterapia, y son maravillosos, son bien profesionales, trabajan toda la parte científica, y también pues tenemos los Happy Talks, que son charlas muy interesantes en YouTube, tenemos el Newsletter, que nos tiene al día de todo lo que está ocurriendo. El soporte sobre todo por WhatsApp es increíble con un asesor, cualquier pregunta, cualquier duda que tengamos, ellos nos lo resuelven. Nos brinda todos los beneficios de ser miembro, como dije. Yo, la verdad, estoy muy contento. He aprendido mucho, pues, cuando empecé hace años con la organización no sabía tanto de las abejitas, que son tan maravillosas, ¿no? Y ahora, pues, sí puedo decir que ya comprendo mucho más todo este problema. Quiero aprovechar esta oportunidad no solo para saludar a nuestros compañeros apiterapeutas, sino también para invitar a unirse a nosotros, a todos los apiterapeutos que quieran aprender en forma científica y profesional todos los beneficios que nos da y nos brinda los productos de la colmena. Es una organización súper profesional con un apoyo completo. Tiene los cursos, los mejores cursos que he podido yo ver y que nos ayuda para poder conocer bien lo que es la apiterapia, ¿no? Y yo lo recomiendo mucho. ¡Adiós! ¡Gracias!